Tengo algunos señalamientos de copriseda, algunos señalamientos de protección civil para que estén más seguras nuestras guarderías. Ahorita están en buenas condiciones, sin embargo, tenemos necesidades. Y estas necesidades ayer, afortunadamente, nos aprobaron sobre todo el abasto de agua, el abasto de luz y de aire acondicionado en la laguna. Es necesario, es una temperatura muy alta y entonces es necesario que nuestros niños estén cómodos. Además de reestructuraciones de mantenimiento como en los baños, la mayoría de todos nuestros baños de toda la institución está en muy malas condiciones y las que más me preocupan son las de los hospitales y las de las guarderías. Tenemos tres guarderías aquí, dos nuestras y una subrogada. Y en la laguna tenemos una solamente. Ahorita lo que más me interesa es tener las guarderías al 100%. Es muy importante, muy sensible, un tema donde están nuestros hijos y tenemos que tener una gran responsabilidad con ellos. En un total de 247 niños. Ahorita lo que más me interesa es tener las guarderías al 100%. Ahorita lo que más me interesa es tener las guarderías al 100%. Ahorita lo que más me interesa es tener las guarderías al 100%.